Lo que hemos hecho hoy con el gobernador y aquí en la Casa de Gobierno, que creo que es todo un gesto político institucional de respaldo a la nueva cúpula, es designar a los jefes de unidades regionales y directores generales y otros mandos policiales superiores. El gobernador les transmitió un mensaje a todos ellos de mucha salutación. Para nosotros es un orgullo trabajar con Víctor Zarnaglia. Estos primeros días fueron días junto con Martín Musurwana, ambos hoy directores generales de policía, volvió a la actividad Zarnaglia. Martín Musurwana está en la conducción de la institución policial en el plano operacional. Así que queremos transmitir un mensaje del gobernador. Seguidamente yo me voy a quedar a trabajar con ellos en una reunión reservada donde vamos a establecer las reglas institucionales de relación con la cúpula policial, que es lo que queremos de la policía. Cuáles son las directivas que nosotros vamos a emitir al respecto. Será una reunión de trabajo. Nos quedamos acá en casa de gobierno porque así lo tenemos que hacer. Y me parece que ahí está un poco la expresión de que hay un gobierno que está muy consustanciado con sustitución policial, pero queremos modernizarla. La policía, queremos lo que toda policía en democracia debe hacer. Es un servicio público para trabajar en materia de protección de la ciudadanía frente a la problemática del delito, pero trabajar muy modernamente con la sociedad. El primer gran desafío es volver a construir confianza de la gente en la policía. Eso de alguna manera sentimos que está quebrado por distintas razones. En algunos casos particulares no, pero institucionalmente sí. Tenemos que volver a establecer un puente. Hemos elegido una cúpula policial completamente nueva. En algunos casos renovamos el mandato, pero son casos muy puntuales. Ustedes saben muy bien que no compartimos cómo se ha conducido la institución policial en los últimos años. De hecho, hoy pasamos a retiro a una treintena de altos oficiales. A otros los pusimos sin funciones policiales a la espera de destino, con lo cual queda claro que los dirigentes policiales que han conducido esta institución en los últimos años ya no están más en la institución policial. Y vamos a bregar por una nueva conducción policial en función de lo que nosotros como gobierno queremos.